Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Pa' eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar pa' cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti Andame y dile a la gente que yo te jodí La que no quede mal aquí Y ya está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta pa' la vuelta voy a amarrarla toda la carne suelta De vuelta pa' la vuelta me voy a levantarla hasta la que ande muerta De vuelta pa' la vuelta Rampa trampita hasta descubierta De vuelta pa' la vuelta Tú tenías la llave pero te rompí la puerta Cúlpame de tus dolores El papel de victimada siempre tiene defensores Al que miente lo adoran, al que dice la verdad la ahorca Felicidades de ganar tu honra Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 oscuras Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta O que no de corazón de qué Sé que no te vi tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta Ahora puedo reconocer que tu único defecto fue la fe Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí va a dir a la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Que yo perdí cuando te conocí De vuelta pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta pa' la vuelta Sigue tu viaje y veste por ahí De vuelta pa' la vuelta Anda y dile a la gente que yo te jodí De vuelta pa' la vuelta Pero no, 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 pero no Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no Yo no sé que perdí Akaranyequi Jekie Jekie Me quedó Jekie Sete de en medio están paseando los king, king, king Pensa el anillo, el